Según el Decreto 094 del 17 de julio del 2020, se rotará el pico y cédula que se venía manejando en la ciudad de El Socorro. A partir de la próxima semana, las personas cuyo último dígito de sus cédulas terminen en 1 y 2 podrán salir a realizar sus diligencias el día lunes. El martes corresponde a los números 9 y 0, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 3 y 4. El sábado 18 de julio saldrán las personas cuyas cédulas finalicen en números impares y el sábado 25 las que terminen en pares. Es importante mencionar que para estos dos días se restringe la circulación de personas a partir de las 2 de la tarde. Debido a que este lunes 20 de julio es festivo, las personas a quienes les corresponde el pico y cédula para este día podrán salir de la siguiente manera. Quienes terminan en 1 podrán circular el miércoles de la semana del 20 al 24 de julio. Quienes finalicen en 2 podrán salir el jueves de esta misma semana. El toque de queda se aplicará de lunes a viernes de 8 de la noche a 5 de la mañana y los días sábado a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del próximo día hábil.